Hoy perdí, no porque te fuiste tú, lo que pasa es que también detrás de ti se fue mi alma rogando por tus besos, besos que hoy tú le entregas a él al otro y a aquel también, pero como va a ser porque yo no me había enterado de esto tuve que tocar el fondo del abismo para darme cuenta que todo lo que defendía era una vil mentira sin saber bueno, no te niego, yo sabía, pero me hice loco, ¿por qué? decías como yo nunca en la vida, nadie te hizo sentir tan mujer hoy quiero decirte toda la verdad, si el tiempo yo pudiera regresar vuelvo a tomar tu camino te tendría la lluvia que cae de tu ser, me iría antes que me dejes de querer y rogarías por mi cariño yo no quiero aceptar que tu tan lindo fue un error, no quiero sentarme solo en el comedor no quiero que te aleje, me duele pero huela mi vida hoy quiero decirte toda la verdad, si el tiempo yo pudiera regresar vuelvo a tomar tu camino en el medio muñecon 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 Música Hoy quiero decirte toda la verdad Si el tiempo yo pudiera regresar Vuelvo a tomar tu camino Te tendría la lluvia que cae de tu ser Me iría antes que me dejes de querer Y rogarías por mi cariño Hoy quiero decirte toda la verdad Que estoy mejor sin ti Hey 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 Gracias por ver el video.